El 25 de mayo de 1810 no es una fecha más, pero en la historia no se reduce al cabildo ni a la constitución de la primera junta. La revolución de mayo de 1810 es una parte de un complejo y contradictorio proceso en el que fue partícito el pueblo. Ese pueblo que luchó contra el dominio imperial de España durante cinco años. El recuerdo de este hecho histórico nos une hoy, pero además pretendemos que sea un símbolo para recordar a otros que lucharon por la patria y como homenaje a quienes trabajan cotidianamente desde diferentes lugares. También esperamos que este espacio nos sirva para reflexionar acerca de nuestro propio papel como ciudadanos y sobre el significado de la verdadera guerra. ¡Gracias! 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 Y su luz en el plata va reflejando ¡Oíd! Ya lo anuncia la voz del cañón ¡Hicemos al tope nuestro pabellón! Y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas Viva la patria se oye y el clamoreo Viva la patria se oye y el clamoreo Y no se entra en la sangre si el tormigueo Y no se entra en la sangre si el tormigueo Que el estatua belgrano se estremeciese Al blanco y al celeste de tu bandera Al blanco y al celeste de tu bandera Cuando un pueblo toma la iniciativa de instalar un proyecto Que implicará la transformación total de su descentracia Dos ingredientes se hacen indispensables Valor y decisión Valor para llevar a cabo una idea Que pone en riesgo la seguridad De un estilo de vida Y decisión para actuar con firmeza En las situaciones extremas Y el sol del veinticinco viene asomando Y el sol del veinticinco viene asomando Y su luz en el plata va reflejando Y su luz en el plata va reflejando Mezclan sus alborotos al de la siana En aquella época la colonia pertenecía de España Y los criollos querían y reputizarse Ser dueños de la tierra donde habían nacido Los criollos se reunían en secreto Hablando de buscar soluciones Para lograr la libertad para todo el pueblo Algunos hechos sucedidos el 19, 20 y 21 de mayo Los criollos muy preocupados se reúnen en secreto Hasta entonces en el cabildo Las reuniones se realizaban a cuantas a las Y el pueblo no participaba Esta vez el pueblo se reunió en la plaza mayor Y deseaba que se convoque un cabildo abierto O donde ellos pudieron también participar Querían decir si el bis rey sinceros Continuarían el cargo o no El bis rey al advertir esto De autorización para que se convoque Para el día siguiente A un cabildo abierto Y se reparten 450 invitaciones Para los vecinos más importantes de la ciudad El cabildo abrió sus puestas Y participan de la reunión Dos de los tribunales El tema trata de veras y el bis rey Estaban en condiciones de gobernar Si es una autoridad del bis rey Se propone instituirlo y reemplazarlo Como una junta de gobierno Formada con la zona de los reyes Después de veras sobre la discusión Se procede a veras y repito La votación de la esta media noche Se decide que el bis rey Cese en el mando Y se da recatado con un pedido Día 23 de la mañana Este día más temprano Se da a conocer el puerto Y los resultados de la votación 69 votos a favor Que proténece a los reyes uneros Y 155 votos A favor de la intervención De la junta de gobierno Día 25 Los criollos que volvían en la Plaza Mayor Actual en Plaza de Mayo Te empujan de noticias a gritar El pueblo quiere saber de qué se trata Este día los habitantes Reconocen la autoridad De la Junta de Revolución Y así se forma el primer gobierno Patrión de Juez-Totor Si tuviésemos que elegir Una imagen Cuyo contenido Conténse la serie De sus reyes Va a convertir En el histórico mayo De 1810 Es posible Que rápidamente Nuestro pensamiento Trase la cena De un lluvioso 25 En el que El fin grupo de patriotas Se congregó En el entonces Plaza Mayor Llueve la plaza Y la lluvia anunciará Que en este día de mayo La patria ya nacerá Que en este día de mayo La patria ya nacerá La patria ya nacerá Patria nacida Tierra argentina Soñamos con libertad En este día de mayo Y la patria ya nacerá Y la patria ya nacerá Que en este día de mayo En este día de mayo Del 25 Del 25 Del 25 Cuando se escucha su canto Bailan los grandes Bailan los chicos Cuando se escucha su canto Bailan los chicos Suena que suena En la escuela Sale a la calle Llega a la esquina Canta un señor Que pasaba Viva Cueca Viva Argentina Canta un señor Que pasaba Viva Argentina Cada vez que se acerca El 25 de mayo Cae una lluvia encendida De escarapelas Brillando Y antes que empiece La cueca Ya estoy bailando Cuatro jilgueros cantores Una calandria Veinte loritos Silvan la cueca En el patio Ya es 25 Ya es 25 Han levantado Su vuelo Revolteando Los pajaritos Será que yo Cuando canto Grito un poquito Grito un poquito Será que yo Cuando canto Grito un poquito Cada vez que se acerca Viene la cueca De mayo Del 25 Del 25 Cuando se escucha Su canto Bailan los grandes Bailan los chicos Cuando se escucha Su canto Bailan los chicos Suena que suena El después